En estos momentos estamos devanando una hilaza, la cual debemos sacar dos conos de esta hilaza que está un poco buena. Entonces lo primero que vamos a hacer es quitarle la caja bovina a la máquina plana y le vamos a quitar también la parte del hilo de la aguja. Ahora pasamos a colocar lo que es el cono en esa parte de la máquina. Y empezamos a coser como va a dar, a coser va a dar una máquina aquí. Vamos devanando, colocando, tensionando el hino de esa manera y llevándolo lado a lado. Truco súper importante, vamos a colocar la hilaza y la vamos a mover lado a lado, como lo podemos observar acá en el video. Para poder tener muy bien el cono y que nos quede de igual manera en ambos lados. Tanto en la parte superior del cono como en la parte inferior. Otro truco muy importante, no lo vamos a pasar de este lado. Porque si lo subimos muy arriba, la hilaza se puede salir y ahí es donde se nos va. Vamos a desecharnos el hilo, entonces eso no es la idea. Esto lo podemos hacer cuando tenemos solamente, o vamos a coser solamente una prenda. Solamente vamos a comprar una hilaza, ya que la cantidad de producto va a ser muy poca. Yo que trabajo esto de las confecciones y todo, no me da viable comprar las tres hilazas, ya que son un poco costosas. Entonces esa es una forma en la cual yo puedo ganar y sacar los tres conos de hilo del mismo color. Para poder colocarla en la máquina y así trabajar. Como es solamente una prenda la que vamos a hacer con ese color, vamos a ganar poca cantidad de hilaza en el cono. Pero necesitamos dos del mismo color, eso. Entonces iniciamos así, lo vamos a volver a colocar, ese ya es otro cono. Vamos a volver a repetir el mismo procedimiento que hicimos anteriormente con el otro cono de hilo. Vamos a colocar el cono y vamos moviendo la hilaza lado a lado. Este truco es súper importante ya que nos da la mayor facilidad de confeccionar o... Muchas veces la hilaza está un poco carita, podemos decir, está un poco cara. Para una sola prenda, entonces, esta es una muy buena idea que puedes utilizar en casa. Para cuando vas a coser mínimas actividades de prenda, de un solo color. Nos vemos repetidamente, moviéndola hilaza lado a lado y tensionándola un poco. Creo que nos vaya a quedar muy suelta, porque ahí suele suceder que se sale hacia el lado de acá, hacia la parte. Y se nos vuelve un nudo y ya no somos capaces de volver a rescatar esa hilaza. Antes de ir a devanar una hilaza, lo primero que vamos a hacer es, pues yo la devano aquí en la máquina plana. Lo primero que hacemos es quitar la caja bohina de la máquina. Como lo pudimos ver acá, ya la retire. Y también vamos a desinhebrar el hilo de la aguja. ¿Por qué hacemos esto? Porque si empezamos a coser así, se nos puede hacer un nudo en la parte interna de la caja bohina o de la máquina. Entonces, esto es algo súper importante para que lo tengan en cuenta cuando vayan a devanar en la máquina plana. Lo primero que hacemos es colocar una mecha, un trozo de tela en esa parte para poder sostener, para poder sostener este cono, este cono de híbrido. ¿Para qué? Porque como esto acá empieza a dar vueltas, esto se recalienta y nos podemos... Entonces, esta es una muy buena técnica. Si quieren, le pueden colocar aceite acá para que no se vaya a pegar más. La sostiene suavemente. No la vas a poner así totalmente que no, sino suavemente. Solamente sostenido. Acá ya tenemos los dos conos de hilos, el cual hemos devanado de este cono, del cono grueso. ¿Por qué tenemos tres conos de hilo? Porque acá en la máquina fileteadora se trabaja con tres conos, entonces necesitamos estos tres. Lo más importante es, el más grueso, el hilo más grueso, lo vamos a colocar en la parte de la mitad de la máquina, ya que ese es donde más se gasta la hilaza. Luego, vamos a colocarnos ya, vamos a colocar el resto de conos en la parte del looper, en la parte inferior y en la aguja. Y así de fácil y sencillo puedes obtener los conos de hilos necesarios cuando vas a coser poca cantidad de...